Allá en mi tierra, abortando al monte, se fiende el campo de Acostañú Y en lo florido que su silencio recuerda aquella guerra a Guazú Cruz a sus valles, viejas tricheras llenas de gloria tradicional Como el setenta sans a las sombras, aquellos robos del poro huay Yo quisiera cantarte tu orejo pasado, la gran epopeya de un pueblo viril Pedacitos de tierra, color esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Chiquiriba surcando tu valle dormido, juemundo testigo de Chucurusú Y en cien luchas te nace su cuero, su encencia pusieron los seres de Acostañú Música 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 Pechos, luceros y corazones, escolorona, pus agua azul Y hasta los niños su sangre joven dieron en Arada Costañú Niños ancianos, todos cañeron al juramento de antes morir Solo una cosa que no supuesta, la raza heroica del guaraní Yo quisiera cantarte tu orejo pasado, la gran epopeya de un pueblo viril Pedacitos de tierra, color esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Chiquiriba surcando tu valle dormido, juemundo testigo de Chucurusú Y en cien luchas te nace su cuero, su encencia pusieron los héroes Dato Costañú ¡Gracias!